Los revolucionarios nos forjamos en las dificultades y por lealtad suprema asumimos esta candidatura. Yo soy hijo de Chávez, soy chavista, soy el primer presidente chavista después de Hugo Chávez Frías y voy a cumplir plenamente su legado de proteger a los humildes, a los pobres, de proteger la patria, de cuidar la independencia, de cuidar la democracia, de construir el socialismo como el futuro grandioso de este pueblo. La única forma de ocupar el espacio político humano con el peso histórico, la influencia, la sabiduría, la capacidad de conducción que concentraba y reunía con sus cualidades humanas. El cuandante Chávez es estar unidos todos juntos. Vamos con nuevos métodos a construir un poderoso movimiento revolucionario de masas. No podrán con nosotros, así lo juro aquí. Ahora iremos de victoria en victoria construyendo, haciendo patria.